He gritado, que vengo gritando como una ordinaria. Desde que he salido del hotel, de hecho no sé ni siquiera la hora que es y sigo gritando. Con lo cual, cuando llegue a España y empiece los conciertos, no sé cómo voy a estar. Pero es igual, vale la pena. ¡Ahí va! ¡Pero! ¡Pero! Yo no canto sola, ¿eh? Ok. Tengo el ansia de lápiz del fin, que no me veo lo mismo que tú. Y cada amanecer me derrumbó al ver la puta realidad. Y no hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Del acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelve a florecer, lubrica la ciudad. Y no hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Y no hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Y no hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Y no hay en el mundo, nadie más dura que yo. Como el humo azul, no, nadie más dura que yo. Y no hay en el mundo, nadie más dura que yo. Y no hay en el mundo, nadie más dura que yo.